Bienvenidos a una entrega más de Dominicam Top Hay que admitir que el cine y su magia siempre consiguen engancharnos y más aquellas entregas tan bien elaboradas pero no todo es color de rosa en el mundo del cine también tenemos algunas que son todo lo contrario es por eso que hoy te traemos Top 10 películas que fueron un fracaso Número 10 Terminator Dark Fate El día del juicio son clásicos del cine y de la ciencia ficción lo que no se puede decir de ninguna de las penosas secuelas anteriores considerada la peor de todas basta con decir que desde su primera escena esta catástrofe traiciona completamente las dos primeras películas y las vuelve relevantes si Terminator reaparece y mata a John Connor el salvador del futuro cuya salvación fue el tema de las dos primeras películas considerada un fracaso total en base a críticas con un presupuesto de 185 millones de dólares la película solo pudo recaudar la suma de 261 millones de dólares Número 9 Emoji La película Un film que busca narrar de alguna manera la jocosa vida de estos intrépidos emoticones que tienen como deber principal estar ahí en el momento que los humanos lo necesiten Tristemente esta película fue bombardeada con muchísimas críticas más negativas obviamente que positivas Número 8 Hombres de Negro International En esta entrega los hombres de negros están de vuelta y aunque ya no estén Will Smith y Tommy Lee aún se esperaba mucho de esta entrega y aunque logró ligeramente duplicar el presupuesto usado para la producción no tuvo muy buena acogida por parte de las personas que son fiel a la mítica saga tratando el nuevo reparto de agregar su toque de originalismo evitando imitar las entregas anteriores aún tiene mucho que mejorar Número 7 Mi buen amigo el gigante Steven Spielberg se ganó con todo merecimiento el sobrenombre de Rey de Miras de Hollywood gracias a sus películas son muchos los títulos dignos de elogio a lo largo de su dilatada filmografía sin embargo todos evolucionamos y Spielberg no es una excepción por lo que la idea de ver en Mi Amigo el Gigante un equivalente moderno a esas propuestas que nos cautivaron en su momento resultó ser algo muy peligroso y dio como resultado grandes decepciones en base a recaudaciones la película apenas logró sobrepasar el presupuesto de 140 millones de dólares recaudando así 183 millones de dólares aparte de ser fuertemente bombardeada por las críticas Número 6 X-Men Dark Phoenix La grandiosa saga de Marvel X-Men no siempre ha gozado de un éxito envidiable de hecho su última entrega en 2019 fue todo lo contrario a una buena película ligeramente que apenas logró superar la cifra presupuestada obtuvo pésimos comentarios por parte de la crítica y terribles calificaciones mal desempeño en taquilla además de eso fue considerada lamentable en base a calidad Número 5 Guardianes de la Bahía 2017 difícil de ver en este top una película con semejante reparto esta película llegó al cine en el año 2017 con unas críticas lamentables ganadores de los conocidos anti Oscar tan mala que encanta donde Dwayne Johnson aceptó el premio a través de un video en Twitter en el que se alegraba para luego asumir parte de la responsabilidad del fracaso Número 4 Los Cazafantasmas 2016 después de casi 30 años sin ver al mítico equipo de cazadores en 2016 da lugar a un nuevo estreno con una ligera diferencia los protagonistas ahora son mujeres y pese a contar con mejores efectos y tecnología actualizada fue considerada como una especie de burla a la saga original ganándose ser uno de los peores debut hechos criticadas por ser una película anticuada y obsoleta ciertos detractores llamaron a la decisión de un cambio drástico de un elenco masculino a uno femenino como una artimaña Número 3 Marte Necesita Mamá una entrega directamente de Disney Marte Necesita Mamá ha sido uno de los rotundos fracasos de la compañía que no se salve en ninguno de los aspectos con una trama que dentro de lo probable tenga potencial la idea de usar un estilo de animación tan peculiar y su extraño ritmo al desarrollarse la historia el golpe final de la película fue su pésima recaudación que ya ahogada en un mar de críticas obtuvo con un presupuesto de 150 millones de dólares solo pudo recaudar la suma de 38 millones de dólares Número 2 Hellboy 2019 Es un hecho que en los últimos años el porcentaje de éxito de las películas sobre superhéroes o ampliamente algo relacionado a esto es superior sin duda para Hellboy no es el caso aparte de ser blanco fácil para las críticas negativas la película no logró siquiera igualar el presupuesto que había gastado para la producción con un presupuesto de 50 millones de dólares la película solo logró recaudar la suma de 40 millones de dólares decepcionante en todos los aspectos Número 1 Las aventuras de Pluto Nash difícil ver que el prestigioso actor Eddie Morphe sea partícipe de uno de los más grandes fracasos de la gran pantalla aspectos como la trama malos efectos y un sinnúmero de aspectos negativos evidentemente son reflejados en la recaudación de la película que en comparación con el presupuesto es una cifra totalmente ridícula con un presupuesto de 100 millones de dólares las aventuras de Pluto Nash apenas logró recaudar la cifra de 7 millones de dólares etiquetada como uno de los fracasos más grandes de la de Hitler hasta aquí ha sido el video de hoy si te ha gustado no olvides suscribirte y darle a la campanita para enterar nuestros nuevos videos déjanos en los comentarios sobre qué te gustaría que sea nuestro próximo video bye bye bye